Un verano inolvidable Si pudiera retroceder en el tiempo y hablarle Pisar sus labios con la miel que se deshace Llévame en tu mirada Siento que al mirarte se parten dos mi alma Llévame en tu mirada Siento que al mirarte el corazón se me para Porque se han hecho con todo tu amor Le pido a Dios que rece por ti Que no te falten las fuerzas y nunca pienses en mi Ahora te veo y me arrepiento Verte envuelta en otros brazos Borro huellas en mis adentros Intentando olvidarme Y aunque sé que poco a poco Con el tiempo irá pasando Todos nuestros momentos Sin remedio iré olvidando Llévame en tu mirada Llévame en tu mirada Siento que al mirarte se parten dos mi alma Llévame en tu mirada Siento que al mirarte el corazón se me para Porque se han hecho con todo tu amor Le pido a Dios Le pido a Dios que recé por ti Que no te falten las fuerzas Y nunca pienses en mi Una vez quise decirte Una vez quise decirte Te echo de menos Pero no me atreví Disculpame si lo intento de nuevo Llévame en tu mirada Llévame en tu mirada Siento que al mirarte se parten dos mi alma Llévame en tu mirada Siento que al mirarte el corazón se me para Llévame en tu mirada 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 Gracias por ver el video